¡Suscríbete! ¡Forkira! Quiere pasar Yáñez con un túnel Marca de Astudillo saliendo Sangüesira Este es Marcelo Forkira Yáñez En la primera línea de volantes Donde están también Muñoz y Zavala Levanta la cabeza Espera la proyección de Astudillo Astudillo pisaba el balón Y es una variante que... La Unión Española, atención Abierto aparece Bacian Yáñez Va a tomar la diagonal hacia adentro Yáñez al centro de Yáñez Peranich Yáñez No puede ganar aquí el balón Insiste Yáñez Marca de Astudillo Yáñez al centro de Yáñez Peranich con los puños Aguanta la pelota Sosa La confusión Bacian Yáñez y el centro El cruce de Mancilla Ganaba Mañasco La lucha de Sepúlveda nuevamente El salto de Forkira Yáñez Víctor Méndez Tomará la diagonal Méndez Combina con Yáñez Buscaba el uno Quiere pasar con un lujo Yáñez La marca Astudillo Encima Palacio Yáñez Víctor Méndez Y Bacian Yáñez El vato de Aquila Finalmente va Yáñez Al centro La pelota Ha sido muy entretenido Con la sangre Y gana tres meses de Estadio Punto Com liberado Encuentra Yáñez Que se cambia de sector Deja atrás a Sepúlveda Viene Yáñez Tomando la diagonal hacia adentro Entrando al área Y le puede pegar ese Yáñez 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡De Unión Española! ¡Bacian Yáñez! Calidad Talento Y juventud Todo en un solo ser Y en esa diagonal Clavada en el segundo palo Con la sorda Golazo de la Unión Y Yáñez Aumenta las cifras Cero para Deportes Melipilla Dos Para la Unión Española Bacian Yáñez Muy puntero izquierdo Acá queda Después del balón detenido Por la derecha Y en unión presiona bien Tiene jugadores muy rápidos Sobre todo De mitad de cancha para arriba ¡Mira el 11! ¡Mira el 11! ¡Upa! películas como Godzilla vs. Kong El Conjuro Mortal Kombat Y ya puede Siver Balón para Víctor Méndez La deja pasar Y viene Yáñez El autor del segundo gol Bastián Yáñez Puede probar ¡Yáñez! Otra vez se anima Está inspirado Tiene hambre Bastián Votado Y Yáñez creo que toma La decisión correcta Se le abría a Méndez Que quizás Posa más alto que largo Se la entregó a Yáñez Sigue Yáñez Yáñez preparado El centro de Bastián Yáñez El puñetazo En su mano Acevedo juega en corto Viene la Unión Española Atención Le va a quedar a Víctor Méndez El segundo balón Este es Méndez Combina con Acevedo Yáñez Plantear este partido Muy malo La Chica Está completamente Yáñez Matías Telechea No puede El chorro y Palacios Lemo Víctor Méndez Buscando Bastián Yáñez Marca de Telechea Yáñez Se llena Una muy buena dupla Está generando Unión por ahí Yáñez Bastián Y el centro Con efecto Arriba Salta Ignacio Lemo El Uruguayo Balón para Yáñez Tomará la diagonal Hacia adentro Como en el segundo gol Lo veremos Yáñez Pasó Ganalina de fondo El centro de Yáñez Acomoda la pelota Camargo Víctor Méndez Yáñez Atención Entrando al área Bastián Yáñez Y al centro Interceptar a Sangüesa Bueno lo de Yáñez El centro Sería bueno Cuidado con la contracarga Para la Unión Española Atención Que busca el tercero Con Bastián Yáñez Tiene espacio para avanzar Yáñez Y el enganche Tiene dos en el camino Yáñez 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 Era colante otra vez Esborda cuando viene Por la izquierda Pero acá Se mete en diagonal Hacia el área Sorprendiendo Y termina definiendo La jugada un poco apurado No le quedan solito Abierto por la derecha Pero se engoló Si no Se la devolvió Se la devolvió Se la devolvió Se la devolvió Y la domina Con espacio Nuevamente Arrestan a Córdoba En Deportes Melipilla Le queda Eduardo Instrucciones de Perenich El centro de Yáñez Al segundo A palo Atención Con el cabezazo O lo liquida rápido O puede tener problemas De Méndez El puñetazo Con la derecha Del portero Perenich Le queda Bastián Yáñez El remate de primera Juega de primera Zavala Le chía Cada vez que lo logran habilitar Cuidado Cuidado porque viene La unión Atención Habilitada Aparece Bastián Yáñez Y completamente Solo por la izquierda Este es Yáñez Yáñez y el enganche Va a ser un golazo Yáñez y el doble Enganche El centro Atrás No aparece nadie Está proyectando también Yáñez Que entra al área Bastián Yáñez Y el tercero Y el tercero Y el tercero La sacan en la línea Con mano Y hay penas Indiscutible Clarísimo O sea Aquí no hay Yáñez Que se cambia de banda Ahora Y tomará la diagonal Hacia adentro Y con el perfil La recuperación De la de Camargo Acá está Yáñez En todas Sí Foul del Pato Rubio Pero ya se pone de pie Porque a la carga Va la Unión Española Buscando el cuarto Yáñez Bastián Yáñez Le ganó en el mano a mano Muy bien lado De primera Buen balón de Acevedo Para Bastián Yáñez Tiene espacio para avanzar Centro de Yáñez Logra encontrar al Pato En TCT Con los servidores del futuro Que tiene Porque Bastián Yáñez Con el 22 Deja su lugar En la cancha El 16 Rubén Farfán Y Mario Larenas El 19 Reemplaza el 25 Diego Acevedo El 22 El 19 Ed libro Alones El 32 Aguilar En el 22 Atacol Des this 4 Gracias.